No voy a presumir, pero a mis amigos me quedé solo sin ver En el amor, en una espera, en mi vida En el amor, en una espera, en una espera, en una espera En el amor, en una espera, en una espera, en una espera Muchos cargos, en una espera, en una espera Le dije a ti que me lo conté con otro, y en sus brazos fui mezclado en el Que eres tu presión, eres tu presión Y que me lo conté con otro, y que me lo conté con otro Que no sea tu espanto, no hay que vivir Gracias por ver el video